Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Hiraldo, el paseo de Milán, la zona G, una realidad ya para Manizales. Bueno, un saludo para todos, estamos muy contentos. Hoy que ha sido un día complejo porque nos tocó vivir ese dolor de la gente de Cervantes, a pesar de que logramos una solución, fue una mañana compleja y dura, los entendimos, los acompañamos y hoy yo creo que ya solucionamos este tema de la concertación de Cervantes. Entonces, hoy tenemos una noche maravillosa, viniendo aquí a la zona G, entregándole este gran boulevard a la ciudad, entregándole el mejor boulevard que se ha construido en esta ciudad a los comerciantes y a los habitantes de toda la zona gastronómica de Manizales, que es la zona de Milán, empezando en el batallón y terminando en lo que era la glorieta de Coca-Cola, hoy la glorieta de la zona G. Con una inversión de 5 mil millones de pesos, decenas de cuadras intervenidas, con un espacio público de primera calidad, como del primer mundo, con andenes amplios, nuevos, con jardines, con iluminación, con señalética, con todo lo que tiene que llevar un buen boulevard para que la gente venga y sea esto una aventura, para que sea un paseo de verdad, venir a caminar, a comer en esta zona gastronómica, porque es que además los comerciantes de este sector han hecho unas inversiones grandes, unos sacrificios fuertes, poniendo la gastronomía de Manizales en un muy buen nivel y por eso merecían esta gran inversión, recuperamos también la vía por completo, hay parqueaderos, hacen falta parqueaderos y estamos trabajando en que de pronto podamos poner unas zonas azules más y que haya de pronto un valet parking para que esto funcione mejor, pero yo creo que este es un gran logro, gracias a Dios lo alcanzamos a terminar, la obra valió exactamente lo que dijimos al principio, se demoró tres meses y espero que los manizaleños gocen y disfruten de este nuevo boulevard de la ciudad. Usted dice que no metió la mano, que de pronto pues metió la pata, pero no la mano, ¿no? Seguramente algún día metimos la pata o muchas veces metimos la pata gobernando, uno se equivoca o toma decisiones que no le gusta a todo el mundo, pero lo que sí no pasó en este gobierno fue que hubiésemos metido la mano en el tesoro público, eso fue sagrado. Lo más importante es el no cobro de valorización para la obra. No hubo cobro de valorización para realizar esta obra, esto se hizo con recursos totalmente del municipio de Manistán. ¿Podemos recordar qué obras, qué construcciones incluyen la zona? Claro que sí, esto primero la reconstrucción completa de la carpeta asfáltica, son más o menos unas ocho cuadras completas, se recuperan todos los andenes, pero andenes tipo boulevard, donde se ponen plaquetas de 50 por 50 de ancho, con señalética especial y textura para invidentes, se coloca jardinería, portajardines y jardinería abierta en todos lados, se le perdona la vida como hubiera sido un pecado mortal haberlo hecho, al contrario a todos los árboles que además estaban buenos y recuperamos los que no estaban tan buenos, se le pone una iluminación especial a cada árbol, una iluminación de piso e iluminación de parales en todo el boulevard, paraderos, parqueaderos, todo lo que lleva un gran boulevard. ¿Es importante pensar en la perrona es una discapacidad? Totalmente. Las rampas de la Plaza Bolívar es bien importante, está dura. Sí, señor, estamos construyendo una rampa en la Plaza Bolívar y acá en el boulevard todas las esquinas conllevan rampas y lo que les contaba para los invidentes.